Bienvenidos a este nuevo video. Te contaré la leyenda del gato y su pacto con el diablo. En lo profundo del bosque vivía una mujer junto a su bebé y su gato. En una ocasión, la mujer tuvo que salir de emergencia, pero temía dejar solo a su bebé. No podía llevarlo consigo, así que miró a su gato y le dijo, Gatito mío, por favor, cuídame a mi bebé. Te prometo que no tardaré en regresar. El gato asintió con gestos que parecía indicar que entendía. A pesar de su preocupación, la mujer se dispuso a salir. Sin embargo, lo que sucedería después nadie podría haberlo imaginado. Cuando la mujer se fue, la oscuridad envolvió la casa y el diablo apareció. Al ver al diablo, el gato corrió hacia la cuna del bebé y se puso frente a ella sin intimidarse. Fijó su mirada en el diablo sin temor y el menino preguntó, ¿Qué deseas? Y el diablo contestó, vengo a llevarme a ese bebé. Pero el gato sin titubear respondió, No puedes, porque yo lo estoy cuidando. Mientras se lamía una de sus patas con tranquilidad. El diablo con una mueca demostraba molestia le contestó, Eres un animal insolente. Tú no puedes hacer nada para evitar que me lo lleve. El gato bastante confiado solo asintió con la cabeza. El pequeño menino muy confiado dijo, Te quiero proponer algo. Si adivinas cuál es el número exacto de pelos que tengo en todo mi cuerpo, podrás llevarte al bebé a donde tú quieras. Pero si fallas, te irás. No tomarás nada y nunca más volverás a aparecer por esta casa. Y solo tendrás tres oportunidades para adivinar lo que te acabo de proponer. Así que, ¿tenemos un trato, diablo? El diablo muy confiado aceptó el reto, pensando que sería fácil y podría llevarse al bebé. Así fue que comenzó a contarle cada uno de los pelos al pequeño gato mientras estaba sentado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero un pájaro, cantando en una rama cerca de la ventana, distrajo su atención y perdió la cuenta, por lo que perdió su primera oportunidad. Y ya solo le quedaban dos. Llevas una oportunidad, así que solo te quedan dos, dijo el pequeño menino. Molesto por perder la primera oportunidad, el diablo comenzó a contar nuevamente los pelos del gato. Cien, doscientos, trescientos. Sin embargo, una corriente de viento que entró por la misma ventana que estaba el pájaro, le agitó todos los pelos del gato, haciendo que el demonio perdiese la cuenta una vez más y perdiera otra oportunidad valiosa. Ya llevas dos oportunidades y solo son tres, le recordó el gato muy tranquilamente. Muy nervioso y enojado, el diablo solo cerró muy fuerte la ventana y mencionó que ya no existirían más distracciones, y podría contar tranquilamente por última vez los pelos de aquel pequeño gato. Un millón, dos millones, tres millones. Pero otra vez sucedió algo. El gato movió ligeramente su cola y rozó la nariz del demonio. Estornudó fuertemente. Este estornudo fue tan fuerte que agitó los pelos del cuerpo del gato y se desprendieron, provocando que perdiera su última oportunidad. Pobrecito, perdiste tu oportunidad. Ahora vete de esta casa y no vuelvas jamás a molestar, dijo firmemente el menino. El diablo estaba furioso por lo que había ocurrido, pero tenía que cumplir su promesa de no tocar al bebé. Salió de la casa y se marchó de vuelta al infierno, jurándole al gato que algún día adivinaría cuántos pelos tenía. Y cuando esto ocurriera, su venganza sería terrible. Cuando la mujer regresó a su casa, al no saber nada de lo sucedido, besó y abrazó a su pequeño y agradeció con mimos a su gato por ser tan buen niñero. Se dice que es por eso que los gatos hasta nuestros días, constantemente sueltan pelos, haciendo que sea imposible para el diablo contarlos y evitando su venganza. Gracias por ver este video y hasta la próxima.